... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos a un tiempo de reflexión y debate aquí en Telemiño... ...en torno a la crisis institucional que vive el Consejo Eurense. 27 concejales están en estos momentos sentados en cada uno de los escaños... ...representando lógicamente a sus partidos políticos. De los 27, 24 están a favor de un cambio en el gobierno, es decir, un relevo... ...para decirlo alto y claro, del actual alcalde Gonzalo Pérez Jacome. Más la situación todavía está lejos de confluir en un relevo vía moción de censura. Planteamos varios escenarios hoy en este programa especial con los invitados... ...que paso ya de inmediato a presentarles. Nuestro objetivo es que se ponga aquí negro sobre el blanco todas y cada una... ...de las posturas que defienden nuestros invitados. Insisto que ya paso a presentar. Rafael Rodríguez Villarino, muy buenas noches. Un placer. Está con nosotros también Flora Moure. ¿Qué tal, Flora? Muy buenas. Un placer. Hola, buenas noches. Don Miguel Caride, ¿cómo estás? Un placer. Un placer, gracias. José Araujo, un placer. Muy buenas. Y también Luis Seara, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Aito, muchas gracias. Voy a pedir a los representantes del PSOE, del Partido Popular, de Ciudadanos... ...del Bloque Nacionalista Galego y Democracia Urinsana... ...que hagan, eso sí, de forma sucinta, un análisis de la situación. Un diagnóstico, utilizando términos médicos, ahora que estamos tan condicionados... ...por la pandemia del COVID, vamos a establecer un diagnóstico. Pero ya les anticipo que, acto seguido, vamos a intentar hacer un tratamiento... ...qué posología y qué medicación debe de tomar la ciudad. Señor Villarino, análisis de la situación. Bueno, es una situación crítica, una situación muy difícil. Lo ha planteado al principio. Estamos en este momento diante de una ciudad con tres, únicamente tres personas... ...o fronto de un consello, o alcalde a dos concelleiros. Una situación en que, además, estamos en una situación de pandemia... ...con una ciudad de Ourense confinada, con peche de moitos negocios. Ontra tarde mesmo, hubo una concentración, a segunda, da hostelería... ...e víase a desesperación una cara de la gente. Es decir, a facción de todas las personas que estaban al diante... ...realmente reflejía o negro futuro que se alvisca en esta ciudad. Es un momento de tomar determinación, además de transmitir ilusión a ciudadanía... ...de decir, es posible hacer las cosas de otra manera... ...porque yo penso que ni en los peores sonos que tuviera ciudadanía de Ourense... ...podía esperar a toparse así. Levamos moitos años de demora, moitos años de atraso... ...con respecto a otras ciudades de Galicia, de España... ...que vemos como progresaron, mientras que Ourense mantén un declive sostido. Un declive que ahora, penso, chegou a tocar fondo. Non se pode ir máis abaixo, non se pode estar nunha estación tan precaria... ...donde tres persoas dunha formación política baixo sospeita... ...sin experiencia de ninguna clase... ...sin ningún tipo de apoio dun partido político por detrás... ...que le proporcione asesoramento e axuda... ...están intentando manter un concello de casi 106.000 persoas. Eso non é admisible... ...e temos toda esa responsabilidade, ya obriga... ...de darlle unha solución a esta ciudadanía. Non podemos esperar máis tempo, non podemos esperar máis... ...evo que axa reunións como estas... ...llevo agradezo que neste caso o telemiño non é de voz... ...e tamén que a xente saiba de primeira man... ...qué é o que se pode facer. A eso vamos precisamente a ver o que se pode facer. O PSOE ten en estos momentos nove concelleiros... ...no concello de Ourense. Ten sete o Partido Popular. O se está representada aquí por Flora Moure, que é a súa portavoz. Flora, te escuchamos. Bueno, coincido con el señor Villarino... ...en que a situación ahora mismo de Ourense é crítica... ...fundamentalmente por la crisis sanitaria, que é o fundamental. E unha vez que todos sabemos en que situación... ...en que complicada situación sanitaria está a ciudad... ...pues añadir lo que hablamos... ...la difícil e complexa situación política... ...que está vivendo o concello de Ourense. Efectivamente, é unha situación totalmente anómala... ...el concello de Ourense non pode continuar con un alcalde... ...y con dos concejales, non poden gobernar a ciudad... ...de esa manera. Prueba de ello é que esta mesma mañana... ...se ha celebrado unha junta de gobierno local... ...en la que han ido escasos asuntos... ...van minorándose, porque lógicamente... ...la actividad del concello ha disminuido muchísimo... ...en las últimas semanas. Creo que coincidimos todos... ...y tenemos un punto en común... ...como bien decía usted al presentar... ...este programa, que hace cuestión de un mes... ...llegamos a la conclusión de que necesitábamos... ...un cambio en la alcaldía... ...pero el Partido Popular entiende... ...que no sólo necesitamos un cambio en la alcaldía... ...necesitamos un nuevo gobierno... ...un alcalde con 14 votos... ...una mayoría que le sustente... ...un gobierno estable... ...que pueda sacar a la ciudad... ...de la difícil situación que se prevé... ...en los próximos meses... ...y como le decía... ...un gobierno estable... ...para los próximos tres años. Miguel Carida. Bueno, buenas noites... ...antes de nada... ...quero agradecer o convite... ...a participar neste coloquio... ...entre otras cosas... ...pola nosa situación particular... ...neste caso. Eu concordo plenamente... ...co que dixeron tanto Rafa como Flora... ...en que estamos ante unha situación... ...de crisis sin precedentes... ...no Concello de Ourense. Precisamente porque todos concordamos... ...nesa situación... ...creo que ten que ser o punto de partida... ...para tratar de atopar a solución... ...canto antes. E... ...hay unha crisis... ...como xa se dixo... ...y esa crisis non pode aguardar... ...por unha solución. A solución ten que ser... ...o máis inmediatamente posible. A partires dai... ...son as forzas que teñen a capacidade... ...de poñer a solución... ...do problema... ...os que teñen que tomar iniciativa... ...e os damas... ...pues estamos para... ...para colaborar... ...para axudar... ...para aportar... ...o noso grande arena. Señor Araujo. Bua noite. Eu... ...quisera tamén agradecer... ...a Telemiño e a Resión... ...que nos conviden esta noite... ...a falar de esta cuestión... ...por ser unha empresa de Ourense... ...porque entendo que están... ...tan preocupados... ...como calquera veciño de Ourense... ...por o que está... ...por o que está a pasar... ...e así o demostran. Así que moitas gracias... ...eu agradezco... ...levo días agradecendo... ...o tono dos compañeros... ...de corporación... ...a hora de falar de esta cuestión... ...como sabe... ...levamos... ...semanas... ...intentando buscar un acordo... ...entre os diferentes grupos políticos... ...e provocamos... ...desde Ciudadanos... ...varias reunións... ...sobre lo que tamén provocou... ...una reunión no Liceo... ...intentando chegar a puntos de... ...de acordo, non? E eu... ...saín... ...claramente... ...contento... ...outro día... ...na última reunión... ...na que estivo... ...o Partido Popular... ...estivo... ...o Partido Socialista... ...tambén estuvo... ...o señor Caride... ...en representación... ...de Democracia Berenxana... ...porque... ...pareceume entrever... ...que podería haber... ...una solución... ...o por lo menos... ...que nos entendemos... ...como unha solución... ...para quitar adiante... ...esta cuestión... ...y eso pasa... ...porque o Partido Popular... ...e o Partido Socialista... ...se poñan de acordo... ...no? ...estuvemoslo claro... ...es do principio... ...que esa solución... ...pasaba por aí... ...no? Coincido... ...co que di... ...a señora Moure... ...no sentido de que... ...para os próximos anos... ...de Ourense... ...precisamos... ...un mínimo... ...de 14 votos... ...na Corporación... ...para quitar adiante... ...eses proxectos... ...eu por eso... ...lle argumentaba... ...outro día... ...os compañeros de mesa... ...que me parecía importante... ...que estivera... ...o señor Caride... ...y a quien él representa... ...que son os compañeros... ...de democracia nesana... ...que abandonaron... ...o seu alcalde... ...no sentido... ...de que eles... ...serán parte... ...esa solución... ...de futuro... ...en o momento actual... ...eu entendo... ...que o Partido Socialista... ...e o Partido Popular... ...están a facer... ...os seus... ...traballos... ...y que... ...en uns días... ...que nos darán... ...una solución... ...gracias... ...señal Seara... ...bueno... ...primeiro... ...mandar desde aquí... ...toda forza... ...todo ánimo... ...as persoas... ...que hoxe están... ...a loitar... ...para vencer... ...o coronavirus... ...y tamén... ...para todas aquelas... ...que están a ser... ...pasto da pandemia... ...directa... ...o indirectamente... ...que en Ourense... ...son moitas... ...en moitos... ...bueno... ...a crisis institucional... ...que estamos vivindo... ...en Ourense... ...una crisis sin precedentes... ...e ademais... ...está inmersa... ...nunha situación... ...de pandemia... ...que está a provocar... ...una situación dramática... ...nunha situación crítica... ...una situación dramática... ...para moitas familias... ...para os sectores productivos... ...da cidade... ...para os sectores económicos... ...para xente do deporte... ...para xente da cultura... ...para a malloría social... ...de Ourense... ...que... ...que se está pasando... ...absolutamente canutas... ...no... ...esta crisis institucional... ...é provocada... ...porque o Partido Popular... ...fuxi do goberno... ...escapa do goberno... ...deixando o barco... ...en plena tempestade a deriva... ...y esa é unha cuestión... ...que hai que ter en conta... ...y que hai que ter presente... ...no... ...a mí me parece... ...que ese é un síntoma... ...de unha enorme irresponsabilidade... ...oxe deberíamos estar falando... ...precisamente... ...de medidas... ...para paliar esta situación... ...y non... ...estar inmersos... ...nunha especie de... ...de madeixa... ...que... ...que non se acaba de desmadeixar... ...mareando a perdiz... ...y non resolvendo... ...o verdadeiro problema... ...o verdadeiro problema... ...está identificado... ...ye que hai un goberno... ...que non goberna... ...hay un goberno... ...composto por tres persoas... ...estamos falando... ...da terceira ciudad do país... ...é materialmente imposible... ...gobernar un concello pequeno... ...y manxínense... ...un concello da dimensión... ...do concello ourense... ...todos temos identificado o problema... ...donde parece que... ...sí que non nos pomos de acordo... ...é... ...na solución a ese problema... ...o Benegate non mi claro... ...nos levámoslo decindo... ...por activa e por pasiva... ...majoría... ...perdón... ...moción de censura... ...y que goberna a lista máis votada... ...outros parece que... ...optan por outra solución... ...é o que selle pediría... ...a todos os actores... ...do concello... ...é que pensen nos intereses... ...de ourense... ...que pensen nos intereses... ...da veciñanza... ...y que se deixen de xogos florais... ...eu creo que a solución é fácil... ...loada... ...e tiña que estar tomada... ...aixa máis de dos meses... ...bueno al final... ...esta es una cuestión... ...en la que hai grandes acuerdos... ...pero solamente en lo formal... ...es decir... ...en la puesta en escena... ...de este programa... ...estamos viendo coincidencias... ...de todos... ...los representantes... ...de la corporación municipal... ...diferencias en lo sustantivo... ...tiene que haber necesariamente... ...porque esto no avanza... ...se llevan viendo las caras... ...como decía el señor Araujo... ...hace tan solo unos instantes... ...en cafés... ...en cafés en el liceo... ...cuya trascendencia... ...tiene la referencia... ...que transmiten... ...los medios de comunicación... ...no sabemos lo que se habla allí... ...nos tenemos que fiar necesariamente... ...de lo que los portavoces... ...o los asistentes... ...a esos encuentros... ...trasladan a los medios de comunicación... ...que generalmente siempre suelen ser... ...mensajes de parte... ...pero hay algo sustantivo... ...y es que esto no avanza... ...¿por qué no avanza?... ...¿dónde están eso que se llaman ahora... ...las líneas rojas?... ...¿por qué si de 27 concejales... ...24 están a favor... ...de un relevo en la alcaldía... ...¿a qué estamos jugando?... ...estamos jugando a las damas... ...estamos hablando... ...al tacticismo... ...al ajedrez... ...¿quién mueve?... ...¿quién se enroca?... ...¿quién se enroca?... ...¿y sobre qué?... ...sobre todo en una ciudad... ...de 106.000 habitantes... ...con más de 11.000 parados... ...y con una situación... ...en sectores estratégicos... ...verdaderamente cruciales... ...que asisten... ...con los brazos cruzados... ...a ver lo que hace... ...la corporación municipal... ...o lo que queda... ...¿qué hacemos?... ...¿qué hacen?... ...¿qué respuestas?... ...¿dónde están las líneas rojas?... ...la línea roja se llama... ...partido socialista... ...el partido socialista... ...la línea roja es el partido popular... ...¿dónde está cada cual?... ...cada cual porque se hace falta... ...una moción de censura... ...hace falta 14... ...¿dónde están?... ...¿por qué este señor no?... ...¿por qué esta señora no?... ...¿o por qué cualquiera de los dos no?... ...empezamos... ...la gestión del partido popular... ...al frente de las concejalías... ...que tenía asignadas... ...han sido efectivamente... ...el motor... ...que ha llevado a cabo el gobierno... ...que ha podido continuar este gobierno... ...durante el último año... ...el bloque nacionalista galego... ...es el único partido de esta corporación municipal... ...que no entiende... ...que el partido popular... ...es parte de la solución a este problema... ...y va a ser... ...parte de la solución de este problema... ...nosotros dijimos desde el principio... ...que teníamos que dialogar... ...con todas las grupos municipales... ...que componían la corporación... ...hemos asistido a todas las convocatorias... ...que nos han realizado... ...de una forma honesta y sincera... ...por supuesto... ...sin que nos estuvieran excluyendo... ...al mismo tiempo que nos estaban convocando... ...sin que nos estuvieran insultando... ...al mismo tiempo que nos estaban convocando... ...y en todas las negociaciones... ...en todas las reuniones a las que hemos acudido... ...hemos tratado de poner encima de la mesa... ...la situación y las propuestas... ...cierto es que en esta última reunión... ...se ha hecho una propuesta... ...no tiene que ser necesariamente la única... ...pero creemos que es una propuesta... ...que va a darle a Orense... ...una solución muy importante... ...y por lo tanto esa propuesta... ¿Cuál es esa propuesta, Flora? Expóngasela claramente a los espectadores... ...la propuesta que hace el Partido Popular... ...es conformar un gobierno... ...con el Partido Socialista... ...no excluye, por supuesto... ...a otros partidos políticos... ...que quieran formar parte... ...pero nosotros entendemos... ...que debemos ser parte de esa solución... ...nosotros somos un partido de gobierno... ...hemos estado gobernando durante el último año... ...hemos dado... ...tenemos una experiencia más que acreditada... ...en las concejalías que llevábamos... ...y como le decía... ...el Partido Popular ha demostrado... ...al frente de esas concejalías... ...que es el motor del gobierno... ...durante estos últimos 15 meses... ...y nosotros hemos hecho una propuesta... ...como le decía... ...de formar parte de ese gobierno... ...porque como decía al principio... ...la solución de Orense... ...del gobierno de Orense... ...no pasa por cambiar un alcalde... ...y por tener un gobierno en minoría... ...la solución de la crisis municipal... ...que estamos viviendo... ...pasa por un gobierno... ...formado por un alcalde... ...y 14 y más concejales... ...que puedan apoyarlo... ...y darle una estabilidad... ...para los próximos tres años. Me queda claro entonces... ...o nos queda claro que el Partido Popular... ...apoyaría un gobierno socialista... ...o apoyaría una moción de censura... ...con un alcalde del PSOE. Nosotros no estamos hablando de los alcaldes... ...insisto, no estamos hablando de personas... ...estamos hablando de gobiernos. Ya, pero es que hay que llegar a un momento... ...en el que los números den. Pero no este es el momento. Y los números son 14. El Partido Popular dice en estos momentos... ...que no es el momento. No, no estamos hablando de eso... ...lo que yo le estoy diciendo es que ahora mismo... ...no es momento de hablar de personas. Pues no hablemos de personas. Estamos hablando de conformar un gobierno. No hablemos de personas, pero para conformar un gobierno... ...se necesita una mayoría. Por supuesto. Y esa mayoría se tiene que plantear a través de una moción de censura. Irremediablemente, si no... Para una moción de censura hacen falta 14 concejales. Sí. Siete serían del Partido Popular. Puede ser, efectivamente, puede ser. Pero nosotros creemos que detrás de esa moción de censura... ...hay tres años por delante y nosotros necesitamos saber... ...qué va a pasar detrás de esos tres años. ¿Qué proyecto vamos a tener? Y nosotros lo que ofrecemos es un gobierno estable... ...formado por un alcalde, como usted dice... ...y por 14, que es la mayoría, y más concejales incluso. Todos apoyando a ese gobierno. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula del señor Rubillarino? Bueno, tan pronto estalló esta crisis municipal... ...una crisis municipal que nació un oseo de democracia orensana... ...y después seguió con el Partido Popular. Nese momento, cuando se estuvo esa crisis, pues... ...demos una comparecencia pública. Nese comparecencia pública, amosamos a necesidade de contar con un nuevo gobierno... ...e con un nuevo gobierno, en ese caso, que se irá legitimando... ...o voto mayoritario nas urnas, en ese caso, para el Partido Socialista. O que pedimos en ese momento é o apoyo do resto dos partidos... ...para conformar ese gobierno e participamos na primera reunión... ...que hubo a raíz de eso, que convocou... Tiempo presente, señor Villarino. Sí, sí. Pero vamos a... A historia é importante, ¿no? E historia debe conhecerse. Sí, pero historia xa vinimos contando... Xa vinimos contándonos informativos de Teleminio... Xa se leu nos jornales de la región... Es decir, é importante... ...escenografía... No vamos a hablar de escenografía, é a base, ¿no? Perfecto. E nos despúis participamos en todas las reuniones, salvo unha... ...na reunión que convocou unha segunda de Ciudadanos... ...porque nos estábamos a espera... ...precisamente, a historia é importante contarlo por eso... ...de unha resposta do Partido Popular... ...porque na primeira xuntanza que tuvemos con Ciudadanos... ...nos fixemos a proposta, esta proposta que estou repetindo agora. Nese caso, Flora Moura, que asistía... ...dixo que para dar unha resposta a eso, teria que consultarlo con Santiago... ...e foi a partir de aí, cando fai esta proposta na última xuntanza. Nos o que fixemos é recoller esa proposta, que creemos que non é a única... ...nos entendemos que o Partido Socialista, legíticamente, ten que gobernar esta cidade... ...e ten responsabilidade e legítimidade para facelo... ...e trasladamos a proposta do Partido Popular os órganos do partido... ...en primeiro lugar, porque o Partido Popular fai unha proposta... ...que ten que o Partido Socialista tamén dar o seu placet para que se xa así. Entón, nos trasladámola... Gonzalo Caballero. Non descarta ninguna opción para Ourense, pero o mellor seria un apoio do Partido Popular... ...a la moción de censura. Lo dijo esta mesma mañana... Está dicindo exactamente o que estou dicindo. Exacto. Exactamente o mesmo. Vale. Pero de momento estamos dicindo todo o mesmo. Sí. Es decir, cambio de goberno, o Partido Popular está por un cambio de goberno... ...no é así? Sí, sí. Vale. O Partido Socialista está por un cambio de goberno. Exactamente, desde o principio. Estamos, por lo tanto, ante dos de los actores fundamentales, que son nueve concejales del grupo mayoritario... Estamos hablando de siete concejales en la segunda fuerza política. Vale. Resto de partidos en esta escenografía. Cualquiera. Venga. Bueno, eu quisiera... Después volveremos a hacer ajustes finos, porque hay todavía muchos ajustes finos. Eu casi quisiera poñer arriba da mesa, en principio, quizáis, dúas premisas que temos que ter presentes para considerar a solución deste problema. O primero delas, certamente é difícil poñer de acordo a partidos políticos tan antagonistas ideolóxicamente, como pode ser Partido Popular o Partido Socialista, para acabar un pacto de goberno. Então, se xa de por sí é difícil chegar aos seus puntos, o que temos é que despechar o terreo no que nos movemos, porque non merece a pena andar ponendo trabas, andar ponendo liñas vermelhas, andar invocando o pasado ás causas da crise. En estos momentos temos que mirar palante e tratar de buscar o que nos une e non o que nos separa. Temos que ter... Nos, en España, temos un exemplo evidente de que, cando algo se quere, algo se pode acabar. E son os propios constituintes. Nos 77 e 78, os chamados pais da patria demostraron que forzas políticas de diverso tipo son capaces de construir un modelo de Estado. Se son capaces de construir un modelo de Estado, aportando cada un a súa componente ideolóxica, non vamos sernos capaces de construir un proxecto de cidade para tres anos que restan máis ou menos. Então, eu penso que é posible. Segunda premisa, entrar o xe no goberno non o considero, eu penso que non é, despois da experiencia que tuve nestos dace seis meses, non considero que é a cadar cotas de poder. É a cadar unha responsabilidade. Estos momentos, a cidade ten graves problemas, a cidade necesita dun esforzo comun de todos, e, polo tanto, hoxe non é tampouco nada doado facerse co goberno do Concello de Orense, porque hai moitísimos problemas que resolver. E iso, para min, entendo que é un exercicio de responsabilidade de todos os partidos. Sim, pero esa responsabilidade, é dicir, vamos a poner nomes a esas responsables. É dicir, que pasos se teñen que dar, que nos teñen que dar, segun Miguel Caride... Para salir desta situación. A política, outro día, dicía Rafa na reunión, comentaba na prensa que un goberno de estabilidade non ten necesariamente por que ser un goberno de 14, non? Que pode haber estabilidade de política con menos, pero tamén é certo que a política son os números. É dicir, o punto de partida sempre é a cadar a maioria numérica. Se non é sacada a maioria numérica, pode que esa maioria numérica non funcione por algún problema interno, pero, desde logo, dá máis garantías de funcionamento que unha minoría. Entón, a maioria numérica está máis dos dos grandes partidos que teñen a capacidade de sumar esas firmas para moción de censura, que é partido socialista e partido popular. Entón, é o punto de partida. A partir desde aí, eu penso que iso que podíamos chamar o espírito dos 24, cando 24 conselleros pediron a dimisión do actual alcalde, pois reforzaría moitísimo a credibilidade dun goberno de concentración para solucionar problemas, porque queda apenas tres anos, son dazas seis meses consumidos xa de mandato, e, evidentemente, os marxes de grandes accións políticas non hai. O que hai que resolver o día a día e os problemas que neste momento estemos en riba da mesa. Araújo se hará. Ben, eu penso que hai que traballar sin complexos. Cando un partido se presenta a unha selección, se presenta, en principio, para ganalas e para gobernar. E logo, o Cidadán colocou nun lugar ou no outro. Neste caso, os veciños do Orense non colocaron a ningún partido como partido para gobernar con malloría. A todos lle diron un número determinado de conselleros. E, ahora mesmo, o Partido Popular e o Partido Socialista teñen que ser igual de xenerosos, porque ter sete conselleros ou ter nove conselleros, pois tampouco é que hayan arrasado ningún dos dous partidos. Por lo tanto, o que ten que pasar, eu, por o menos, falando estes días coas partes, e falando coas partes das partes, que tamenas hai, os veciños tamén teñen que saber que dentro das formacións hai diferentes formas de pensar, algúnas claramente definidas postas en riba da mesa a través dos medios de comunicación, e buscar unha alternativa. Porque, ahora mesmo, a mí costoume, por exemplo, outro día, recoñezo que non me esperaba que fueran tan directos o Partido Popular, cando fixo a proposta que fixo. Pero, ahora mesmo, para mí, desde o meu punto de vista, o tellado está no Partido Socialista. No sentido de que eles son que nos teñen que definir exactamente si queren ou non coller o guante do Partido Popular. E digo, teñen, desde o punto de vista das generosidades, porque outro día planteaba lle, na reunión que tivemos no Liceo, ao señor, ao portavoz do Partido Socialista, a don Rafa, e plantexaba lle que, oiga, usted ten eximidade para gobernar en minoría, non é que o apoyen, o mellor Partido Popular tamén atén para gobernar en minoría, é que o apoyen. Que pasaría si, por exemplo, o Ciudadanos se alineara co Partido Popular e tibera nove concelleros, e, polo tanto, un número determinado de votos superior ao Partido Socialista, e lle pedíramos ao Partido Socialista que votaran a favor dunha moción de censura para gobernar en minoría. A mí, calquera das alternativas, me parece mala, porque considero, neso coincido cos que acaban de falar agora, que os tres anos que veñen non son para pelear, son para traballar por a cidade e ten que haber malloría suficiente para quitar os presecos adiante. Ese era, Luís. Bueno, decía a señora Moure antes que o Partido Popular foi o motor do goberno. Bueno, si foron o motor do goberno, é o que lle pediría que le ven o taller porque o teñen gripado. Ningún a dar grandes cuestións foron capaces de desatascar. Durante estos meses, as concesións administrativas siguen como estaban, polo tanto, podese sacar peito, pero deslogo, vostedes, pouco. Eu sí que vou a explicar por qué o Bloque Nacionalista Galego defende a presentación da moción de censura e que goberne a lista máis votada. E teño que ir un pouco atrás, teño que ir a dos meses atrás. O Bloque Nacionalista Galego presentou no pleno do 10 de setembro unha moción na que pedía a dimisión do alcalde logo de estallar a crise institucional, a crise de goberno. Esa moción foi respaldada por 24 dos 26 membros presentes naquel momento na corporación. Foi absolutamente abrumadora. Esa moción levaba implícita o reconhecemento de que si o alcalde dimitía e se activan os mecanismos para elección de novo alcalde, de non haber malloría absoluta automáticamente porque o día ley non porque o día o Bloque Nacionalista Galego gobernaría o candidato da lista máis votada. Como alcalde non dimite nos vamos un paso máis alá. Vamos un paso máis alá pedindo que os 24 que fomos capaces de votar a favor da dimisión do alcalde nos cuxeramos de acordo nalgo tan simple como asinar a moción de censura con o mismo espírito que impregnaba no seu día a presentación da moción da súa dimisión. É decir, moción de censura asinada polos 24 e que goberne a lista máis votada. E por que defendemos isto? E por que decimos que o Partido Popular non pode ser parte da solución? Por que parte do problema? O Partido Popular é o responsable directo de que xa comexese alcalde. Vostedes sabían cando negociaron e cando asinaron o pacto da vergoña que estaban asinando un pacto cunha persoa cuxo comportamento antiético é notorio e sabido por todos. Por certo, sabían tamén e sabían perfectamente das presuntas irregularidades na xestión do dinheiro público e como trasvasaba ese dinheiro á súa televisión privada. Pero non xe estremeu a máu para asinar. Asinaron o pacto sin ningún tipo de problema a pesar es de decir o seu presidente feijo que estaban firmando cunha persoa que ia ser letal para Ourense. E remato esta primeira intervención. Vostedes demostraron a súa incapacidade para gobernar. Demostraron ano pasado. Hoxe estamos ademais pagando o prezo dos catro anos de mandato pasado. E ademais se allo dicen antes demostraron unha enorme irresponsabilidade abandonando o barco en plena tempestade. Esas tres cuestións son suficientemente importantes para que nos desde logo non besamos a Gas que o Partido Socialista o valide porque é absolutamente legítimo que vostedes gobernen en coalición. Vostedes non son a solución o problema. Son o problema mesmo. Clara. Bueno, é imposible estar de acordo con estas barbaridades que se están diciendo. Barbaridades para vostedes. Bueno, en primer lugar solamente tengo que decirle que eso que dice usted que nosotros non hicimos nada, mire, ya únicamente contarle que nosotros conseguimos en un año tener unos presupuestos que eran tan importantes para la ciudad, tener 170 millones a disposición de la ciudad, poner 170 millones a disposición de la ciudadanía y del gobierno municipal para poder atender todos los problemas. Apelo al presente. Apelo al presente. Estamos pensando en Ourense. Apelo al presente y apelo al futuro. Somos una parte de la solución. Mire, nosotros llegamos a un pacto en el 2019 con toda la generosidad del Partido Popular porque nosotros vivimos durante cuatro años un mandato en el que la oposición hizo un bloqueo constante al gobierno municipal. Usted no lo sabe a lo mejor porque no formaba parte de ese gobierno pero el señor Villarino que formaba parte su partido formaba parte de ese gobierno lo sabe perfectamente que el bloqueo era sistemático. constante y ahogó durante cuatro años al gobierno municipal. Y con toda la generosidad se trató de un pacto un pacto para darle estabilidad a la ciudad. Estamos remontándonos al 2015 ya hubo unas elecciones en el 2019 los ciudadanos han hablado los políticos que han representado a los ciudadanos han interpretado esos resultados como han querido la situación hoy es otra y yo planteo de nuevo y creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo en los minutos que nos quedan lo volveré a plantear por dónde pasan las soluciones. Antes Araujo sí perdón no 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 quería rematar porque faltaría más de lo que estábamos hablando lo que usted dice no nos vamos a ir al pasado porque el pasado llegamos a un viato un problema ahora mismo nosotros hemos puesto una solución y una propuesta encima de la mesa escuchando a los ciudadanos que nos piden a gritos que busquemos una solución pues si los ciudadanos nos piden a gritos la solución desde luego está tardando Araujo citaba a Villarino y digamos que instaba a ser digamos que el actor principal en esta estrategia no sé si interprete bien Pepe sí o partido perfecto perfecto Seara no sé si interprete bien apoyaría una opción de que gobierne la lista más votada la lista más votada interprete bien sí sí señor Villarino bueno a mí hay unas cosas que me sorprenden que damos muy pocas referencias éticas a población cuando falamos de generosidad de política porque generosidad de política en este caso ten que ser entendida como aquella que está disposta a servir a ciudadanía pero parece que a generosidad de eso existe cando un grupo político entra no goberno es decir nos estamos formulando una proposta na que un grupo que legítimamente gana unha selección pide precisamente esa generosidad es decir o partido popular en este caso pues si sería generoso si optase con seu apoyo a respaldar unha moción de censura como digo Benegá precisamente como os demás partidos se poderían sumar eso sería un acto de generosidad ahora o acto de querer formar parte de un grupo de goberno a generosidad é mais que notoria en ese caso por o partido socialista por un motivo porque o partido socialista o que está facendo é a pesar de todo o que le ha ocurrido a pesar de non ter o goberno desta cidade durante todo este tempo de ser objeto de múltiples críticas a pesar de todo iso o partido socialista está disposto a chegar a acordos eso es ser generoso e está pedindo e os demás grupos que axuden que a generosidade necesaria para esta cidade para que se poda conformar ese goberno pero hai condiciós e as condiciós do partido popular é que só axudaría se entra no grupo de goberno hai que entender entón que non axudaría e tamén o entendo desde o mensaje que lanza Ciudadanos a conformar ningún tipo de solución para esta cidade se non forma parte do grupo de goberno e o que nos estamos dicindo é que en línea o que hizo o partido do VNG é dicir oiga vamos todos a facer vamos a facer todos vamos a facer todos un esforzo e ese esforzo pode ser para conformar un goberno e ese goberno que dé respostas aos problemas desta cidade nos non estamos considerando que a solución do partido popular se xa despreciable ni moito menos nos estamos la valorando de feito o partido está valorando pero entendemos que todos os partidos son necesarios son necesarios todos os partidos e a xenerosidade é de todos é de todos pero a ver por concretar hablamos en términos de la xenestia pero insisto en hacer ajustes finos el PSOE pide el apoyo do partido popular pero non está por dar la entrada en un gobierno non estou dicindo iso estou dicindo además en línea de coque dixo non, non dixo ese Gonzalo Caballero o partido o partido socialista permítame expresarme pero o que dice Gonzalo Caballero é que pide un apoyo técnico no Gonzalo Caballero di que non está pechado deten a nota de prensa non está pechada ninguna resposta e pide un apoyo técnico con moción prioritaria con moción prioritaria non quer decir que descarte outras porque hai múltiples socios non hai unha só opción nin dúas hai valles socios pero o importante en todo isto o importante en todo isto é que estes partidos mostren a súa boa vontade para intentar chegar a un acordo e esa boa vontade demóstrase cando non se pon unha línea vermelha a línea vermelha é ou forma parte do grupo de goberno ou entonces non hai goberno estable eso é o que non se pode mandar esa mensaxe non debe chegar a ciudadanía a ciudadanía ten que ver políticos implicados e todos os políticos que estamos nesta corporación temos a obriga de colaborar todos eu penso que hai que ser prácticos máis que nunca non estará o mellor a sociedade preparada para que dous partidos como o Partido Popular e o Partido Socialista se ponhan de acordo para solucionar un problema especial que é o da cidade de Orense porque en ningún outro lugar do territorio ou por lo menos que coñezamos está gobernado por tres concelleiros e un deles que é un iluminado que se cree por inspiración divina que ten que estar ahí entonces é difícil que os partidos chequen a un acordo eu vexo que é difícil pero como a solución só lo pasa porque eles os dous se ponhan de acordo aquí Rafa e Flora o que está claro é que teñen que pasar cousas que habitualmente non pasan para que isto avance para que habitualmente nadie se pode creer en posesión da solución definitiva que é dicir que se o Partido Popular já está dicindo ao Partido Socialista ahora mesmo oiga formemos un goberno donde o mellor estén outras forzas políticas o bloque xa se descartou desa posibilidade Fai Díaz que dixo que non quería saber nada oiga fagamos unha fórmula especial para Ourense que non existe en outros lugares olvidémonos de reprocharnos o pasado porque eu comentéi nos torres días nas reunións oiga o Partido Popular cometeu o error de pactar con Jacome pero o Partido Socialista tamén o intentou eu estaba nesas reunións nas que se negociaba aquí non falamos de intencións aquí falamos de feitos no, no eu estuve na reunión Rafa estuve na reunión o señor Caride tamén no, no, no non podemos equiparar cousas en primeiro lugar porque o Partido Socialista non asinou ningún pacto con Jacome pero intentástelo e en segundo lugar nos negociamos para gobernar o Partido Socialista no, no, no de eso nada aquí falaba desde naquela reunión se falaba de gobernar mitad de mitad de mitad do mandato o Partido Socialista con todos os respetos non estabas naquela reunión perdón a ver, deixa de me acabar o argumento se non me interrumpides eu non vos vou interrumpir digo que eu estuve nunhas reunións nas que falaste des o representante se ti estabas presente tamén falaste des de gobernar a mitad do mandato o Partido Socialista e a mitad do mandato o Partido Popular incluso falaste des de facer a mesma fórmula na deputación eso vino eu escoitei no eu que decir que ahora mesmo que nes foron os malos malísimos foron o PP porque chegaron a un pacto e iso é terrible porque o Jacome faltou-se de dar e escaña a mi mesmo durante anos sí, pero realmente o Partido Socialista tamén o intentou entón como eso xa pasou non falamos de intencios non falamos de intencios non penalizamos intencios non penalizamos intencios Pepe bueno, pero vamos a ver é un peso que non estamos para simplemente, Miguel que agora mesmo a pelota está no tellado eu teño clarísimo Antonio está no tellado do Partido Socialista en que sentido? que eles acaban de plantexar unha fórmula e eles teñen que plantexar outra porque está no tellado do Partido Socialista que vos agora mesmo tendes que ou aceptar esa fórmula ou plantexar outra poñela arriba da mesa pero non se pode marcar claro, pero por que? porque se descartou porque o Partido Popular xa descartou unha fórmula vale o Partido Socialista non descartou ninguna incluída do Partido Popular pero o Partido Popular xa descartou unha fórmula nosotros non descartamos ninguna fórmula e lo hemos dicho a inicial, si Flora no, vamos a ver a ver, si este des que vos non apoyarías é un goberno o minoría é algo que teñe que quedar moi clara a ciudadanía a solución de Ourense e do problema de gobernabilidade que teñe Ourense non pasa por quitar a un alcalde e poner a outro por unha minoría de tres e por unha minoría de... pasar a unha minoría de nove de nove persoas eso lo teñe que saber a ciudadanía pero Flora estás descartando perdona que te interrumpo pero estás descartando unha solución non, non, nosotros non la estamos descartando nosotros estamos ponendo encima de la mesa el problema e as soluciónes el problema é pode seguir gobernando perdona perdona mi termino pode gobernar la ciudad un alcalde con dos concejales non, lo tenemos moi claro e en eso hemos coincidido todos podemos cambiar el alcalde e poner a outro alcalde del Partido Socialista con en total un alcalde máis ocho concejales en minoría esa va a ser la solución para a ciudad non, lo tenemos todos moi claro e en eso hemos coincidido porque en el último pleno lo dijimos claramente la ciudad non se merece un gobierno de minoría vamos a ver y termino 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 entonces lo que tenemos hemos puesto unha solución encima de la mesa hemos puesto unha solución encima de la mesa nosotros la hemos puesto y estamos convencidos que si el Partido Socialista piensa en la ciudad non vamos a tener ningún problema o Partido Socialista pensa na cidade como pensa na cidade eu penso que todos os que estamos aquí senón non estaríamos en política teño que decir que eu repito que hai unha opción que o Partido Popular bloquea e que ponga a línea vermelha senón digo ahora mismo que non que é de que o Partido Socialista goberna en minoría e ademais digo porque o Partido Popular non está moi legitimado para decir eso cando gobernou en minoría precisamente pero está legitimado o Partido Socialista para decir está máis legitimado o Partido Socialista para gobernar en minoría non te interrumpi cuando se le dí a excepción Flora non te interrumpi ahora sí digo que o Partido Popular gobernou en minoría polo tanto non pode impedir que o Partido Socialista proponha unha proposta de gobernar en minoría non está sabe perfectamente o que pasó e tú deberías saberlo non está legitimado o Partido Popular para impedir o que é el mismo oficio creo que é claro o que estou dicindo segundo lugar o Partido Socialista repito propon como opción prioritaria non como única Flora unha proposta de gobernar en minoría e dicen que o Partido Popular que non nos admitía puño unha linea vermelha tú dices que non post ninguna linea vermelha a ningún lado non é verdad está la ponendo unha linea vermelha esa fórmula non acepta o Partido Popular nada máis nosotros ponemos ponemos una linea a la solución de la ciudad non é unha linea roja a ningún partido político é e además Rafa vosotros sabéis perfectamente que hablamos de legitimidade de un gobierno en minoría cuando desde o Partido Popular de Galicia se hace unha proposta ao Partido Socialista de Galicia para que gobernen as listas máis votadas e vosotros os negasteis a que eso para o Partido Popular especialmente nos últimos tempos fai loas a ese amor a Ourense ese amor que lle ten a veciñanza a vostedes a veciñanza importa lle tres pitos importa lle desde o primeiro momento en que vostedes pactaron para que Jacome fora alcalde cun objetivo principal o objetivo principal era que Baltar se permanecerá na deputación ese era o objetivo principal do pacto da vergoña pacto que nos definimos como pacto da vergoña e a partir desde aí a partir desde aí cando chegou a primeira crise de democracia orenxana implosionaron o goberno e saíron por patas eso demostra a súa irresponsabilidade a vostedes o Partido Popular o único que lle importaba era bunkerizar a Baltar única e exclusivamente mire ademais manexan un argumento que me parece ruin e perverso que é o argumento da malloría estable porque o que vostedes están reconhecendo implícitamente é que se non gobernan o que van a facer é porse de perfil porse de perfil que pasa que non pode gobernar un goberno minoría con acordos puntuais cale o papel do oposición en ese caso todos sabemos o que usted quiere señor que é un goberno de izquierdas eso que explicársela a la ciudadanía no queremos ningún goberno de izquierdas que non vamos a formar parte de ningún goberno alternativo se o disemos se o disemos nos aspiramos a ser alternativa de goberno esa é anuncio que imor ser alternativa de goberno daqui a dos anos e medio o problema é que temos dos anos e medio para encauzar esta cidade para encauzar este concello e para sacar ourense da situación de marasmo e de parálisis na que vostedes o deixaron penso que estamos un pouco perdendo cale o objetivo principal non estamos en campaña electoral non estamos a julgar o pasado nin votarse cousas un contra outros non, non, claro aquí non hai responsabilidade ninguna a responsabilidade dice en a miña primera intervención que se xa era difícil se xa era difícil poñer de acordo para unha solución dun problema grave como que hai a partidos de diversa índole ideolóxica e que ademais son estruturas políticas cousus intereses políticos que a súa necesidade de acadar cotas de poder se xa era difícil eso sí afondamos na ferida mal vamos a topar unha solución penso que en estes momentos estamos aquí xuntos como estuemos no liceo como estuemos noutros sitios para intentar solucionar un problema gravísimo e a graves problemas grandes solucións temos a oportunidade de dar un exemplo incluso o resto do país de que somos capaces de arranxar de comprometernos e como dixía antes non é por ter cotas de poder ter cotas de responsabilidade e evidentemente poniámonos como nos poniámos a única posibilidad de garantir estabilidade empeza pola numérica se dicen antes pode fallar ou non pero a primeira garantía é que haxa un mínimo de 14 e con ese mínimo de 14 ter unha estabilidade política quen tenei que sumar 14 rapidamente tenei que sumar 14 ou 14 cualquier opción política que quede estar dentro e se podemos sumar 24 mellor que 14 llevamos 30 minutos de programa especial estamos aquí en teleminio eu le confieso que non sei que conclusións poden sacar ustedes evidentemente as conclusións que saquen ustedes son as soberanas e son as que valen eu o único que llevo de momento sacado son os reproches o análisis da situación a instancia de parte e fluye por el éter unha especie de necesidade de acordo eso que nosotros definimos moitas veces aquí esas oraciones de con sujeto oculto de había que tenemos que había que pero a hora de trascender a lo concreto os minutos caminan e créanme que moi pocas cosas estamos sacando en claro a salvo de que hacen falta 14 como decía Caride pero esos 14 se requieren para presentar una moción de censura es el primer paso a dar a partir de la moción de censura constitución de eventuales gobiernos pactos de minoría pactos de mayoría pactos estratégicos pactos de grandes asuntos va a ser una cosa que al final van a tener que perfilar los principales actores una vez que se consume pero estamos en la hipótesis de moción de censura en los 14 que hacen falta por razones legales los representantes de democracia urensana no pueden votar en ese escenario queda por lo tanto 9 quedan 7 quedan 2 y quedan 2 centremos el asunto Flora yo creo yo quería quería salir a unhas palabras que acaba de decir Miguel Caride en ese apelo continuo a responsabilidade el di que non son cotas de poder que son cotas de responsabilidade cotas de responsabilidade significa por exemplo non ir a reunións que convoco o alcalde para falar de cuestións de urense pero si para ir a falar das prebendas dos distintos grupos políticos esos son cotas de responsabilidade ou son cotas de poder de que me está falando eu non vou a falar co alcalde unha persoa na que lle pedimos a dimisión 24 eu non fón a falar pero hai que en sube de tapadillo a falar co alcalde para ver claro despois de estar entón de que falamos de cotas de poder ou de cotas de responsabilidade refiri esta reunión que se convocou con ocasión do peixón despois de daza seis meses dentro do goberno tendo reunións prácticamente todas as semanas para estudiar o peixón e non dar avances cando estalla crisis e cando se nos a mí en concreto se me vota outros dimitiron se nos chama para falar de peixón pareceme algo un pouco fora de orden e sobre todo cando estamos pedindo admisión de señor ahora volvo a insistir Luis actitude porque eso non é importante o PSOE non é importante o rebanza de cerrazas a celebradores non é importante a gobernabilidade do concello non é importante porque o alcalde é ilesitimo pero en términos de gobernabilidade tamén planteo unha cuestión vamos a ver o importante cuando o señor Seara e o señor Caride acaben de finalizar estas justas medievales e después miramos hacia ela simplemente quería dicir para concluir para concluir o importante en este momento é solucionar o problema pero é que aí vamos e non podemos abordar a solución do problema se non temos actitude proactiva para solucionarlo eu penso Luis que a vosa actitude é todo o contrário do que en este momento se precisa en política o que non son contas son contos como dina miña aldea vamos a esos 14 enseguida Araujo lo que decía antes nosotros hemos puesto unha solución encima de la mesa estamos aquí para solucionarlo hemos hecho unha propuesta que ha quedado moi clara nosotros queremos que isto non é unha cuestión insisto en unha sola moción de censura la moción de censura va unida a conformar un gobierno vamos a ver por lo tanto unha moción de censura condicionada que el partido popular está en el gobierno por supuesto bueno pois hemos avanzado algo si non está el partido popular en el gobierno el partido popular non presenta unha moción de censura non firma unha moción de censura de momento non en principio entendemos que esa non é unha solución o sea hai unha primera solución que é a moción de censura e hai digamos que solución de censura es el inicio de solucionar esta crisis perfecto esa moción de censura é un formalismo que hai que hacer que efectivamente requiere al menos de 14 votos se fueran máis pois incluso seria mucho mellor e detrás de iso está conformar un gobierno un gobierno estable un alcalde e un equipo de gobierno pero para que haya gobierno estable para que haya estrategia de futuro tiene que haber unha moción de censura e esa moción de censura el partido popular non la firmará nunca se non forma parte en los pasos siguientes de un gobierno nosotros non hemos dicho que nunca nosotros estamos hemos hecho unha propuesta e la tenemos encima de la mesa todavía non hemos recibido unha resposta que lógicamente nos darán en los próximos días e como le decía la propuesta é moción de censura con el partido socialista gobernando el partido socialista y en ese gobierno estaría el partido popular efectivamente pensamos que si el partido socialista con el señor Villanueva de alcalde ya le digo que no es el momento de hablar de los alcaldes ni de las personas estamos hablando de los grupos cuando se firma una moción de censura se requiere el nombre de un candidato cuando pase esa premisa de la que usted parte entiendo que en ese caso los partidos se tienen que sentar hablar hacer un programa no me cabe la menor duda pero perdón asignar unha moción de censura implica elevar aparellado un candidato a alcaldía o candidata es justamente lo que estoy diciendo vamos a ver estamos dando pasos estamos yendo por delante de lo que tenemos que hacer insisto nosotros tenemos una solución encima de la mesa vamos a la casilla de salida la casilla de salida es lo que de momento a mi me está quedando claro es que el partido popular apoyaría una moción de censura apoyaría una moción de censura que llevaría al partido más votado al gobierno pero condiciona esa moción de censura a que el partido popular en los pasos subsiguientes formase parte de ese gobierno en los pasos subsiguientes no es que es desde el momento cero es decir nosotros hemos hecho una el momento cero no la moción de censura no significa reparto de áreas significa que en el momento de la moción de censura la moción de censura es una cuestión formal para hacer un cambio de alcalde pero nosotros entendemos que eso no es lo único que hay que hacer y que esa no debe ser la única premisa que hay que cumplir y como le decía esa solución está puesta encima de la mesa desde el martes insisto si el partido socialista piensa en Ourense vamos a llegar a acuerdos sin lugar a duda ahora claro habrá que saber si el partido socialista no está dispuesto a pensar en Ourense bueno vamos a ver no se puede poñer en dúvida que el partido socialista pense en Ourense no se puede poñer puede se poñer en dúvida no quiero entrar en debate con otras muchas fuerzas políticas la historia está ahí para hablar de lo pero no debemos entrar en ese tipo de debate aquí hay una cuestión muy clara una pregunta que fai directamente el moderador de quien asina una moción de censura y que no fai con condicios o sin condicios yo fau extensiva esta pregunta xa que estamos a todas las fuerzas políticas obviamente a Miguel Caride porque non pode formar parte de esa moción de censura ademais non sei realmente ahora mismo calea esa situación dentro do seu grupo pero si por ejemplo pode facer Luis que xa se expresou claramente que xa se expresou claramente os únicos os que non hai que facer desa pregunta pero no 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 pero quero decir que xa se expresou claramente sin ningún tipo de condicios non sei por ejemplo Pepe Araujo que por ahora xa hemos a posición de Flora es que diría o respecto Partido Socialista pon nove firmas dúas firmas do BNG son once non sei que diría Ciudadanos porque o Partido Popular en principio por lo menos en principio non digo que xa taxativo porque tampouco dice que xa xa taxativo pero dice que en principio condicionaría esas asinaturas a que houvese un pacto de goberno previo bueno non sei que dice bueno eu antes de nada quisera facer unha moi breve mención ao pasado reciente donde gobernaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego foi faltes donde pero é importante para o presente porque ahora mesmo o Partido Socialista desde o meu punto de vista está na mesma situación por eso fago mención ao que pasou o Faidur Díaz para decir que ahora mesmo un goberno minoría do Partido Socialista desde o noso punto de vista sería malo para a cidade porque sabemos sabemos nos e vos e toda a cidade que o Partido Socialista ahora mesmo está dividido en dúas posiciones claras no grupo municipal hai cinco concelleiros que pensan de forma diferente a catro é importante xa pero en todo caso sería un problema que teria que solucionar o Partido Socialista pero eu estou pensando na gobernabilidade da cidade na estabilidade da cidade e digo que para min non é estable ou non é gobernable de forma estable un partido que está claramente dividido Pepe Pepe Antonio ti queres deixame un argumento completo porque eu non interrumpo a nadie non interrumpo a nadie non interrumpo a nadie Pepe pregúntase a loera se tú pos condiciós tamén o tema é que eu digo para min non é estable un goberno minoría do Partido Socialista conhecendo como está o grupo municipal neste momento que tende formas diferentes de pensar que se manifestaron públicamente unha vez que o bloque se descarta con ese papel de dignidade que están a utilizar de nos non queremos nada que desde o meu punto de vista simplemente non quero ninguna mochila para chegar a seguintes eleccións sin ninguna responsabilidade e polo tanto me aparto para min a postura real do bloque nacionalista galego que camuflan esa generosidade que para min esa generosidade é claramente falsa unha vez que queda ese escenario claro unha vez que estos señores queda claro que non é presente non no futuro van a tomar decisións na corporación porque son 4 votos mínimos que van a votar unha vez que o Partido Popular di que o Partido Socialista en minoría non lle vai aprobar a moción de censura solo queda un escenario posible e ese escenario posible pasa porque vos vos coñades de acordo Partido Popular e Partido Socialista e se queredes contar casoutras formacións para facer un goberno que denominemos como sea e nese goberno que se quite a cidade adiante e despues de esa decisión vendrá el exiro alcalde pero se a decisión pasa porque o alcalde teña que ser ou a señora Moure ou o señor Rafa e non hai ninguna outra opción esto non avanzará nunca nunca vai avanzar porque os dos partidos están encorsetados nas súas posiciones de pasado e necesitamos presente e futuro de acordo Pepe moi ben está moi ben todo eso hai unha cosa que se chama moción de censura que é previa a calquer pero non é esa moción de censura non é esa malloría porque non contas podo falar podo falar pero contas co teu voto contas co blog nacionalista grego pero podo falar podo falar podes perdón ahora fóis un edad no xotes que responderon a pregunta moción de censura é unha cuestión previa tú asignas unha moción de censura sí ou non sí vexo garantías para a cidade para a corporación pregunto no pregunto antes de negocio non a mí plante xa un escenario cal é o escenario pero está condicionada entonces pregunto está condicionada o escenario de futuro está condicionada de Ciudadanos a que o Partido Popular tamén condicione o goberno a un pacto co Partido Socialista por suposto entonces en ese caso quedamos un poco otro día entonces o Partido Ciudadanos eu outro día salí incontento do Liceo dicendo salgo contento porque o Partido Popular e o Partido Socialista pero é por clarificar de Aurense que o Partido Ciudadanos condiciona o seu voto o voto para unha moción de censura non para unha negociación non non al lío se a querer liar por aí lía pero eu desde logo o teño clarísimo eu quero que haxa un número suficiente de conselheiros no futuro da cidade para quitar os temas para rematar o argumento Villarino estou preguntando únicamente a mi se me quere votar a Manta e me queres asociar con o PP non che diño ningún problema pero que non van por aí os tiros non van por aí no só estou preguntando simplemente se está condicionado nada máis sí ou non o voto o Partido Popular o voto de Ciudadanos sí ou non nada máis Lice Lice necesariamente está condicionado porque si non non tens a malloría suficiente para presentar esa moción de censura Lice está condicionado necesariamente Bueno Bueno efectivamente vostedes representan as tres caras do mismo Partido Popular eu digo así con toda franqueza porque ademais creo que é unha realidade meridiana que se non cuestiona ninguén Decía antes o señor Araújo o calde agradezo bueno que nos estamos un pouco a expectativa xogando as nosas bazas pero dando por feito de que o vindeiro o goberno municipal vai se nuclear en torno a Venegá cousa que le agradezo vai sear a nuclear en torno ao bloque nacionalista galego cousa que le agradezo bueno é probable que vostedes acaben o Partido Popular e co cal desande o camiño que xa andivo outrora estamos diante dun xogo de tronos no que aquí o único que interesa son as prebendas as prebendas do Partido Popular en todas e cada unha das súas expresións se realmente de importar a xente a proposta que puxo o bloque nacionalista galego en riba da mesa é absolutamente simple pero non significa quedarse a Belasvir no significa implicarse e por toda carne no asador en defensa da situación dourense e a favor das veciñas e dos veciños dourense porque se pode facer moito traballo desde a oposición como temos demostrado nos 16 meses que levamos de mandato e creo que iso é absolutamente incuestionable o que non se pode por un de perfil cando non goberna e querer aferrarse ao goberno con unha xedentes pensando que o conceito de ourense é o couto particular dun e iso que creo o Partido Popular A ver antes o fío do debate que tiñan aquí con Pepe Rafa vamos a ver primero se negocia e depois se firma porque estaba sacando a conclusión de que estaba falando de que primero firmar e depois negociar a moción de censura habrá que negociar a primero nos seus termos non en segundo lugar vexo que as cámaras a todos nós nos sentan moi mal pero tremendamente mal porque un pouco coincido con Pepe que así como saí bastante contento da xuntanza do Liceu do martes pasado pois eu teño unha certa decepción igual o problema é que diante das cámaras actuamos de outra maneira distinta onde logo a forma como percorreu a reunión do Liceu que me confirme de esos que estaba o pasado martes foi moito máis fluida decepción me imagino que con Villarino que foi o que estaba evidentemente perdite esa xuntanza pero falamos falamos tranquilamente sopesadamente e diante das cámaras pois parece que todos nos transformamos porque igual temos que mandar a noso electorado a nosa militancia pois un mensaje aquí un mensaje que temos que trasladar e que temos un problema moi grande moi grande e que hai que tratar de solventarlo é máis na situación de Covid na que vivimos seguramente xa requeriría algún tipo de acción comun semellante máxime cando nos afrontamos o que nos afrontamos o mensaje que de momento está cundiendo e o digo novamente é que depois de 45 minutos exactos que llevamos de programa estamos todavía na casilla de salida todo o mundo seguimos en el elemento do diagnóstico algunas cosas se han puesto en el tratamiento pero de momento nadie está yendo a la farmacia estamos insisto en los últimos cinco minutos vamos a ver si somos capaces una vez que ya se han producido los desahogos políticos en términos de decirle en donde está cada uno y donde cree uno que están los demás y las sucesivas alusiones a las reuniones en las que estuvieron unos pero non estuvieron los otros unos fueron invitados e outros non lo fueron e o que se hablaron allí que deixou contentos algunos pero en el momento en el que hai que retratarse en estos momentos públicamente en un medio de comunicación pues no estamos teniendo ese retrato yo no acabo de percibir esa cuestión numérica a la que antes apelaba en Caridi que es absolutamente fundamental para que se haga otra cosa es que los representantes que ahora están aquí pues no quieran firmar una moción de censura pero a juzgar como decía Seara hace unos minutos de 26 concejales que había en aquel momento 24 estaban a favor de un relevo en la alcaldía a partir de ahí estamos en a lo mejor con una especie de juego de tronos como también decía él o un ejercicio de reproches o de elementos de que cada uno se retrate pero proyecto por favor una mirada a futuro una mirada a futuro y en que términos está la negociación si está verde si está madura y en definitiva cuáles son los escenarios necesariamente para salir de este embrollo que se está convirtiendo todo esto en un embrollo mientras la ciudad como también decíais todos se sigue desangrando Flora pues la ciudad nos está pidiendo una solución y nosotros insisto la solución la hemos puesto encima de la mesa coincido con Caride y con Araujo que el martes hubo una reunión en la que se planteó esta solución y el Partido Socialista la vio en otros términos por eso yo también estoy extrañada de esta actitud ahora mismo porque lo teníamos lo teníamos muy claro era una solución de la que todos salimos contentos con una visión muy optimista ¿cuál era esa solución? pues la que usted ha planteado antes y que nosotros le hemos planteado pues han pasado los días han pasado los días y nada ha madurado y aquí desde luego nada madura es una solución que además el Partido Socialista se comprometió a trasladar a sus jerarquías a sus órganos directivos de la que nos darían una respuesta insisto no se planteó en ningún caso que hubiera ningún problema esa es una solución que estaba encima de la mesa para solucionar la problemática de gobernabilidad el Partido Socialista en aquel momento aceptó el guante de trasladarla a sus estructuras para que se tomara una decisión y por lo tanto creemos que el Partido Popular ha dado un paso muy importante ha avanzado un paso muy importante en la solución a este problema pero vamos a ver Flora nada cambió yo Partido Socialista cumplió a su palabra e trasladó tanto a Santiago como a Ferraz en Santiago acaban de decir hay un momento que no nos pechamos a ninguna solución muy bien con cal non cambió nada con respecto a eso pero si teño que decir que hay ciertas cosas que eran importantes es poner o xe negro sobre blanco es decir que hay otra proposta que nos tuvemos una respuesta negativa que fue así falamos de generosidad de preocuparnos por Ourense poniendo en dúbida si o Partido Socialista se preocupaba por Ourense sinceramente la principal manera de saber si alguien se preocupa por Ourense chama se moción de censura y la moción de censura es la mejor demostración de que preocupa por Ourense para algo y lo que hay que hacer es asinar una moción de censura y la prueba inequívoca la moción de censura no puede ir desligada de lo que va a ser el proyecto de gobierno y posterior estamos hablando de una cosa táctica y otra es generosidad generosidad es asinar una moción de censura sin discusión esa no es la cuestión no no generosidad estoy hablando de como se define generosidad es preocupación por Ourense ahora que en condiciona asignatura de una moción de censura a otras cuestiones generosidad no será será otra cosa pero generosidad de non a única manera de ser generoso es firmar asinar una moción de censura que na poda asinar podemos asinar podemos asinar 7 más 2 9 más 2 11 más 9 21 eso no es verdad como no es verdad vosotros lo sabéis porque lo hemos hablado precisamente en la reunión del martes porque non é verdad que es generosidad de asinar una moción de censura la generosidad es como decíamos una moción de censura y volver a un equipo minoritario de gobierno no estoy falando de generosidad no estoy falando do seguinte generosidad de asinar una moción de censura e preocuparse por asidades pregunto si eso non es ser generoso non es ser generoso eso pero es que eso non es una cuestión única es decir es que lo que non podemos salir de aquí es una pregunta muy simple no 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 la pregunta no es muy simple porque no le vamos a dar no le vamos a dar el cariño y la interpretación que vosotros queréis dar no si lo que queréis si lo que queréis es decir que el partido popular no es generoso con la ciudad estéis totalmente equivocados pero por qué no así la noción nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo y hemos buscado una solución excepcional a una situación excepcional y lo dijimos ya en martes permíteme esforzo estando en el gobierno esforzo de estar en la oposición a pesar de ser fuerza mayoritaria esforzo de estar pelechando por estas ciudades y aportar estamos hablando de esforzo de esforzo de esforzo de quitar las camisetas estamos hablando de quitar las camisetas de los partidos de acuerdo para cumplir el argumento para cumplir el argumento mira o argumento concluís así a camiseta quítase así no andamos la moción de censura y el resto son contos nada más no es verdad la camiseta hay que quitarse la camiseta en ese supuesto el partido popular no firma la moción de censura no es es una premisa en ese supuesto que acaba de poner encima de la mesa Villarino el partido popular no firma la moción ahora mismo no nosotros hemos hecho una propuesta y estamos a la espera de que nos den una respuesta si 9 más 7 yo fui por letras pero creo que suman 16 corrígeme si me equivoco no hay estamos hablando de una solución pero nosotros hemos puesto una solución encima de la mesa que todavía no hemos recibido respuesta y estaremos a la espera ¿cuándo habrá ¿cuándo habrá esa solución a ese nuevo escenario que planteamos? nos esperamos que se sea tanto antes es decir claro que pasa que yo puedo responder personalmente por mí o partido ahora ten que pronunciarse o partido ose Gonzalo Caballero dice que no se pechaba nada pero tampoco dice que la solución estuera adoptada bueno estamos ya un poquito bueno vamos a prolongar unos minutos más lo suficientes para ir cerrando y para ir pidiendo pues a todos una especie de no sé si alegato final aquí que estoy al lado de abogados en definitiva una última intervención como mirando mirando hacia adelante Luis bueno yo creo que el partido popular en todas as súas versións no tenga máis mínimo interés en desbloquear a situación do concello y o que se trata de construir o relato para ver de quen ten máis culpa o en que medida temos todos culpa da situación que estamos padecendo y arrastrando único responsable insisto o partido popular o partido popular implosionou o goberno desde dentro abandonou eso ya lo escuchamos Luis bueno pues quiero decir que o final quiero decir que o final si si teño moito máis que decir gracias por digo que o final hay que buscar unha solución para desbloquear o concello a solución para desbloquear o concello pasa ineludiblemente por asinar unha moción de censura de todos aqueles que pedimos o noso día de dimisión do alcalde e que goberne a forza máis votada e os demáis exercer unha oposición constructiva vale y por toda la carne no asador en beneficio das vecinas e vecinos insta al partido popular insta al partido popular o invita al partido popular que firme la moción de censura e que se poña a un lado porque que forma parte do problema en ningún caso pode ser parte da solución el venegá a título por buscar un titular invita al partido popular invita os 24 que pedimos a división do alcalde invita ao partido popular a casina a moción de censura e deixe que goberne a forza máis votada Araujo eu para facer un resumen desta reunión a todo esto este termínio non é Lourdes por lo tanto eu imagináme que hoxe difícilmente se iba a encontrar unha solución pero en todo caso vense non teño moita pinta eu de ser a verse de Lourdes en todo caso se Ciudadanos viña nese escenario nese suposto haber falado con este presentador que xa lle quitaba toda a ilusión no porque además levamos moita reunións como para imaginarnos que hoxe seria difícil pero en todo caso vense as posturas de cada grupo e os veciños logo poden opinar a miña opinión é que unha vez que o bloque se desmarca da solución simplemente se ponde perfil utiliza argumentos ideolóxicos e non se centra no problema que o futuro de Ourense queda na man que o Partido Popular e o Partido Socialista se poñan de acordo o Partido Popular fai unha proposta que eu non digo que este máis ou menos de acordo con ela sino que existe esa proposta e o Partido Socialista pode ou non aceptala ou dar de voltas e poden tamén buscar de quitar o bloque que xa se quitou de en medio no resto dos grupos da corporación solucións para sair adiante e quitar Ourense adiante e senón o demais enredar 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 e que estará encantado de que enredemos Gonzalo Pérez Jacome que seguro que nos está vendo e estará aplaudindo pensando que non se vai a solucionar Vale Caride Penso que se non estuviéramos aquí dentro de cada un de nós nun compartimento estanco que se chama Partido Político Opción Política estuviéramos unha serie de conselleros 24, 25, 27 como personas este problema xa estaba solucionado o gran problema x son as siglas entón se somos capaces de aparcar as siglas seguramente seremos capaces de arrancar o problema Clara Nosotros ya hemos aparcado as siglas xa nos hemos quitado a camiseta do Partido Popular xa nos invitamos ao Partido Socialista a que se quite tamén a camiseta e que todos juntos podamos darle unha solución ao problema de gobernabilidade da ciudad Rafael xa nos queremos que quitarse a camiseta e asignar unha moción de censura a maneira de que demostramos que quitamos a camiseta quitemos todos a camiseta firmemos unha moción de censura e desa maneira quedará demostrado que é o noso compromiso con esta cidade se ponemos trabas se ponemos condicións bueno é legítimo é legítimo pero non podemos falar de generosidade o Partido Socialista non desgota ninguna posibilidade hai moitas posibilidades creemos que se vai a conseguir e animamos a todo o mundo que máis alá de pensar en cuotas de poder pensen na posibilidad de gobernar esta cidade para darle unha solución porque a xente de hostelería a xente de comercio os taxistas os pequenos empresarios a xente en xeral necesita que demos unha resposta e o que estamos facendo hoxe non é iso bueno, pois a diferencia do que pudo haber ocorrido en as reuniones en as que hubo participación pero bueno non de todas creo que esta é a primeira vez onde se sentan todos os representantes de los grupos porque en os cafés que habéis tomado en as reuniones que habéis tenido en eliceo ou por tirios ou por troyanos sempre faltou alguén non? creo que foi así bueno porque depende de quem convite bueno depende de quem convite básicamente vale en todo caso bueno, era a primeira vez eu creo que ha merecido a pena e é agora evidentemente a os cidadãos que nos están vendo os que teñen que facer juicios de valor sobre o que aquí se ha visto e o que aquí se ha escuchado e para ver tamén al final as posiciones en as que está cada un a diferencia insisto e lo decía tamén al principio de lo que pudo haber ocorrido en eliceo aquí sí que se han retratado quédense ustedes con aquellos mensajes que se identifican máis con su forma de pensar incluso con su ideología o quédense ustedes con aquellas posibilidades que hai de salir deste atolladero institucional quédense en todo caso con la imagen que os cinco representantes que nos acompanhan hoi aquí le han transmitido e valorenle ustedes porque evidentemente ustedes son los soberanos a la hora de enjuiciar unha situación que podrá cambiar pero de momento le queda mucho 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 terreno que desbrozar era intención y lo es y lo sigue siendo y lo seguirá siendo de este medio de comunicación de Teleminio y por supuesto de la región de intentar poner negro sobre blanco hacer un seguimiento monitorizar esta situación y ver hasta que punto la ciudad puede seguir soportando una situación como la que está hoy agentes exógenos como puede ser la crisis del COVID pero agentes endógenos que son su representación en el Concello Urense nos está teniendo en esta situación señor Villarino un placer a ti a próxima Luis muchas gracias muchas gracias y para bien por la iniciativa gracias señor Araujo muchas gracias y a ti a próxima a ti a próxima señor Caride muchas gracias un placer Flora Mure a ti a próxima amigos muchas gracias sigan en la compañía de Teleminio hasta la próxima chau